Bueno, el Gran Premio de Argentina, por lejos, ha sido la carrera más polémica probablemente en las últimas dos décadas. Temporada que recién comienza, segunda fecha que se corrió en termas de Río Hondo al norte de Argentina, el campeonato de MotoGP en Yamas tras una de las carreras más emocionantes de los últimos tiempos. Todos en busca de alcanzar la punta o el mejor lugar posible. Con esa tensión comenzaban los problemas. Primero hay un incidente muy importante. Zarco votó literalmente a Pedrosa. Luego Omar Márquez, actual campeón, casi lanzaba al piso a su coterráneo Alex Espargaró. Pero esta sería la primera de Márquez, lo más polémico vendría más adelante. Aquí hay una pugna que existe desde hace ya bastante tiempo entre Rossi y Márquez. El español Márquez en los últimos años ha tenido una serie de problemas con Valentino Rossi, el piloto italiano de 39 años, heptacampeón del MotoGP y el que más hinchas tiene. Rossi ha sido, yo diría que el pilar fundamental en términos de la popularidad que tiene hoy día el MotoGP. Por eso no cayó bien esta maniobra en la Vuelta 13. Guerra desatada entre los dos pilotos más populares del circuito, el broche de una carrera con locura de Márquez. Incluso al final el mismo español fue al pit de Hildo Tore, pero fue sacado con viento fresco. ¡Es una muy mala situación porque atenta contra nuestro deporte y no existe el respeto entre los competidores! En mi carrera nunca, nunca, nunca choqué a algún compañero pensando que éste podría sufrir un accidente. El 2015 en el Gran Premio de Malasia ya habían tenido un encontrón parecido. Ya como Agostini dijo, el 15 veces campeón del mundo, dijo, si Rossi no está de acuerdo a correr en estas condiciones, que se vaya de cajera a un banco. Una de las carreras más polémicas y emocionantes de los últimos tiempos, una que hace pensar que esta temporada del MotoGP será intensa y con final inesperado. ¡Gracias!